Acá más que todo vengo como estudiante y como vocera de la Asamblea de Filosofía y como asamblea creemos que es muy importante y estamos en contacto con otras carreras hacer frente como estudiantes, posicionarnos en favor de la educación pública y teniendo en cuenta que está en riesgo, sobre todo porque el presupuesto de la universidad tiene un día de fin, digamos, entonces estamos viendo qué hacer como estudiantes frente a eso. Creemos sobre todo en la acción conjunta con los otros claustros con la difusión de clases públicas, con la participación activa de los estudiantes sobre todo con dar respuesta, por ejemplo ahora que está la marcha el 23 de abril estamos pensando en un plan de lucha conjunto para dar respuesta a esta educación pública que peligra y que sobre todo tiene que ver con la producción del conocimiento, con el vínculo con la sociedad con la propia participación, o sea, sin la educación pública muchos no podríamos estar estudiando entonces nos parece importante defenderla. La palabra abanderada de la Universidad Nacional de Río Cuarto imagino que también te hace asumir un compromiso una responsabilidad, qué valores crees que estás representando portando la bandera de nuestra institución y bueno, sobre todo creo que, o sea, por un lado me enorgullece ser parte de, o sea, estar en esta posición como vos decís, es una gran responsabilidad para con todos los otros estudiantes sobre todo también para los que no pueden estar acá en este momento, ni siquiera con la gratuidad entonces eso, creo que el valor es la gratuidad, el compromiso social, el diálogo, la crítica, ¿no? el conocimiento crítico que produce la universidad ¿Vas a estar participando de la marcha? Sí, por supuesto, vamos a estar ahí, con la Asamblea de Filosofía y con las otras asambleas de las otras carreras